Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video Mire, hoy estoy en un local donde tienen esta preciosidad de aquí atrás Este niño es una trimoto, aunque ustedes no lo crean, este niño de aquí es una moto Tienen que usar casco para manejarlo, así que entra dentro del rango de las motocicletas Es una trimoto por el hecho de que tiene tres ruedas Así que muchachos, vamos a verlo de cerquita, vamos a conocer su ficha técnica, también vamos a escucharlo como ruge Y bueno, si es que ustedes quieren verlo, quieren conocerlo, quieren cotizar precios Pueden venir al local que está aquí en la Gran Colombia Y acá es la Manzaneros, aquí al lado es el Banco del Pacífico Y más allá está la estación de gasolina de la Eloy Alfaro Así que muchachos, pueden venir sin ningún problema Muy bien adictos y adictas a las motos Ahora sí, como les dije, vamos a ver de cerquita a este muchachón de aquí Es un Can-Am Riker 600 y está muy bonito, la verdad, tiene muy buena apariencia Así que vamos a verlo de cerquita, vamos a ver cuán cómodo es Su protección aerodinámica, que vaya ya de antemano, les digo que es mucha Y como dije, vamos a escucharlo rugido Así que adictos y adictas a las motos, vamos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que tiene estas luces exploradoras aquí Que vienen de fábrica También tiene este hermoso par de faros Que son con bombillos halógenos Estas tapas de aquí estuve averiguando Y se pueden reemplazar y ponerles al gusto Del que la compra, así que están muy bien Por aquí tiene estas tomas de aire Que van hacia el motor, lo ayudan a refrigerar Porque este es un motor, ya vamos a hablar de él más adelante Pero bueno, por aquí tenemos Más tomas de aire Este radiador gigante que va desde aquí hasta acá Es como un radiador de carro a la localización Obviamente tiene su electroventilador Por este lado tenemos sus ruedas Que son, como pueden ver, dos adelante Una en la parte de atrás Que es un monobrazo Incluso no es de dos brazos Pero a ver, yo estoy sorprendido con el diseño que tiene Es un diseño muy agresivo Ahí lo pueden apreciar mejor Es demasiado bello, la verdad Es muy hermoso Si continuamos por aquí Tenemos su rueda Que tiene aquí su luz direccional Y está acompañada por su suspensión delantera Que es un brazo con simbra Y con aceite Como pueden apreciar De ambos lados No es regulable Según se ve Pero bueno, creo que hace muy bien su trabajo Estas llantas que tiene Pues les digo la verdad Ya no son para moto Estas llantas ya son de un vehículo Tranquilamente son las que le ponen a un Suzuki Aquí como pueden ver Está su llanta Que esta llanta Es de una medida 145 de ancho 60% Y el ring es de 16 pulgadas De aleación Esto de aquí son unas pesas Y lo bueno de estas llantas Es que son sin cámara Así que en caso de ponchazo Son mucho más fáciles de reparar Y bueno, cada llanta Está acompañada de un disco de freno Bastante bueno De unos 290 milímetros Que está mordido por una pinza axial Con dos pistones Ahora muchachos Pues hasta ahí Va bien Algo que también les tengo que contar Es que estos Can-Am Tienen sistema antibloqueo Es decir, ABS Así es como funciona Miren, si yo giro La dirección Ahí se gira Es la dirección como de una moto Miren ¿Se ven? Entonces Ahí se van moviendo las llantas O las ruedas Está bonito Me gusta Les digo una cosa Hace un momento que lo saquearon Para que lo grabe Las personas se lo quedaron viendo De primeras O sea, ni bien lo sacaron Se lo quedaron viendo Y la verdad Que sí roba muchas miradas Y bueno muchachos Por aquí tenemos Más tomas de aire Tenemos aquí El posapies Del conductor Tenemos el pedal de freno Que es este Es un solo pedal El encargado de accionar Las pastillas de freno De atrás Y las de adelante Uno solo Y bueno Aquí ya tenemos un motor Este motor Es un bicilíndrico De 600 centímetros cúbicos Tiene un árbol de levas Cuatro válvulas por cilindro Como les dije Es una caja automática Así que no hay marchas No hay caja de cambios No hay pedal de cambios Tampoco hay pedal de arranque Obviamente Es un encendido eléctrico Únicamente Y bueno muchachos Me dejaron esta llave Que es la llave del Can-Am Es una llave Con un chip No usa batería ni nada Se la coloca Ya vamos a ver después Pero esta es la llave del Can-Am Entonces muchachos La compresión de estos cilindros La verdad que no la encontré Ni Can-Am Suelte esa información Si es que la encuentro La pondré aquí Pero yo creo Con base a lo que sé Que tiene una compresión De 10 a 1 Más o menos ¿Por qué les digo esto? Porque si no recuerdan Hace un tiempo Estuvimos revisando O documentando Las Royal Enfield 650 Tanto la Interceptor Como la Continental Esas motos también son Bicilíndricas De 650 centímetros cúbicos Tienen una compresión De 9.5 a 1 Y generan 47 caballos de fuerza Y 52 newton metro Este niño también es Bicilíndrico Pero es de 600 Entonces debe tener Más compresión Para llegar a los 47 caballos de fuerza Que tiene Y 47 newton metro Que tiene Así que por eso Yo infiero Que debe tener Una compresión De 10 a 1 Eso significa Que se le puede poner Cualquier gasolina Aquí en la sierra Al menos en Cuenca Eco, super o extra Le van de maravilla Entonces como les digo El tema de la compresión De este niño Es muy buena Que sea de 10 a 1 Porque en zonas elevadas Como en Cuenca Se le puede poner Eco, super o extra Sin ningún problema Por temas de pureza Pues la super es mejor Pero por temas de potencia Tanto la eco Como la extra Le van de maravilla A este muchachón Y bueno muchachos Como ya les dije Tiene una potencia De 47 caballos de fuerza Y de 47 newton metro En esta línea Pues la marca estima Que con esa potencia Este niño Puede llegar Hasta los 170 kilómetros Por hora Entonces una crucero De 120 130 Tranquilamente Ok muchachos Algo que casi casi Olvido mencionar Es que estos niños No tienen únicamente Inyección electrónica ABS Y tres ruedas Y una estética Muy hermosa Nada que ver muchachos Estos muchachos De aquí Esta versión en específico Tiene control De tracción Control de estabilidad Y un asistente En pendientes Eso quiere decir Que si estamos En una subida Y por si acaso Se nos quiere desestabilizar Una de las dos ruedas La computadora De este Can Am Envía menos potencia A la rueda de atrás Para que se estabilice En las tres ruedas Así que están muy bien Para que te pegues Unas escaladas Por cualquier terreno ¿Cuántos rinden? Pues un aproximado De 20 a 22 kilómetros Por litro de gasolina Por galón Te estaría dando Más o menos 80 kilómetros Y otra cosa muchachos Ya saben que si ustedes Tienen un Can Am O cualquier otra motocicleta Cualquier otro vehículo Y quieren contarnos Su experiencia como usuarios Escríbanme en mis redes sociales Que se las dejo abajo En la descripción Y podemos acordar Para hacer una entrevista A un videito muy chévere Así que muchachos Continuemos con el video Ahora muchachos Aquí tenemos su escape Este cumple con las normas De Euro 4 Así que va de maravilla En cuanto a emisión de gases Lógicamente Y por acá atrás Tenemos su llanta posterior Que es igual a la de adelante Solo que es un poquito más ancha Es 205 de ancho 45% de alto Y el ring es de 16 pulgadas Obviamente esta llanta Tiene que ser más ancha Porque es la que Genera la tracción Y es la que sostiene Todo el peso de atrás Como podemos ver También es tubeless Está acompañada De un disco de freno De 240 milímetros Mordido por una pinza axial Con un pistón Y aquí lo podemos ver mejor Es un disco de freno Bastante grueso Entonces va a durar bastante Va a hacer muy bien Su trabajo Y bueno Este Can-Am Ya no es con cadena Habían otras versiones Que si tenían cadena Este de aquí Ya tiene cardán Por aquí tenemos La suspensión de atrás Que es un brazo Así en horizontal Que este si es regulable La parte de la simbra Y pues aquí está Ahorita está en la parte Más suave Pero si se lo puede poner En una parte más rígida Semi rígida Según nuestros gustos Y bueno muchachos Llegamos ahora si A esta parte interesante Poner la llave La llave se la coloca Aquí De esta manera Así Y ya queda Y podemos usar el Can-Am Aquí tenemos El otro posapiés del conductor Por aquí tenemos Este pedal Que es para la reversa Porque este niño Tiene reversa Entonces jalamos Para acá Está en reversa Y ahí está Para que vaya hacia adelante Por acá atrás Tenemos el porta placas Porque estos de aquí Si están homologados Para circular en la ciudad Aquí tenemos Una luz para iluminar la placa Un reflector Luz de stop Más reflectores Direccionales Que son LED Y flexibles Que está muy bien Un guardalodo de plástico Y la montura Del conductor Esta montura Es muy suavita Se siente muy cómoda Así que yo creo Que vamos a ir cómodos En uno de estos Ahora muchachos Antes de que nos siga Agarrando más la lluvia Veamos Tenemos los espejos Tenemos aquí Estos grips muy suaves Luz baja Luz alta Direccional izquierda Derecha Y el clax Ok Lo podemos accionar Porque está la llave Por acá tenemos El acelerador El cortacorriente El encendido Y nada más Y tenemos su pantalla Aquí digital Así que muchachos Les pregunto ¿Quieren oírlo sonar? ¿Sí? Pues vamos a escucharlo Rugir a este muchacho Miren ahí se encendieron Las luces de stop Y pues para encenderlo Tiene su ritual La verdad No es como una moto Ahí está encendido No suena mucho Por el euro Que cumple Entonces va Bien de emisión De gases Y de sonido A este no hay como Pegarle acelerones Porque como les digo No tiene una caja De cambios manual Entonces si yo le acelero Se va a ir para adelante Y no queremos eso Entonces muchachos Veamos Miren ahí tiene Estas exploradoras Encendidas Vamos a encender Sus luces Principales Ahí están Luces bajas Son estas Y estas son Las luces principales Las direccionales Son así Direccional izquierda Direccional izquierda De acá Y pues la derecha Es lo mismo Prácticamente El claxo Ya lo escucharon Y pues en la pantalla Tenemos Un indicador De gasolina La hora Kilometraje total La velocidad A la que vamos Y si es que Se está recalentando El motor Acá abajo Tenemos varios testigos De direccionales De luz alta De si se está Sobrecalentando De la batería Del ABS Si está funcionando Y si es que está Con poco combustible Que es este caso Ahí se apaga Y pues muchachos Así es este Can-Am Iba a subirme Pero cayó Demasiada lluvia Así que Dudo que me vaya a subir O ustedes quieren verme subir Ah que chulos Vamos a subir A ver muchachos Este Can-Am Es otro level Es sumamente cómodo Yo voy aquí Como todo un señor Sentía ser raro No tener pinzas De freno aquí Para Trenar al Can-Am Entonces el freno Como digo Lo tiene acá Pero está súper súper Cómodo muchachos Entonces ¿Qué les digo? El asiento muy suave Así que para un viaje De aquí a cualquier lado Tranquilamente En uno de estos Así que adictos y adictas A las motos ¿Qué más les puedo contar Sobre este muchachón? La verdad que está bonito Hermoso Me ha gustado bastante El precio de este muchacho Se los pongo aquí En pantalla Con las levidas conversiones Es un precio Solo para Ecuador Y pues adictos y adictas A las motos Cuéntenme ¿Se comprarían o no Se comprarían Este Can-Am? ¿Y por qué? Y sin nada más Que agregar me despido Ya saben que soy John Parecoa Raiders Y como siempre Les mando un abrazote Un saludote Pero antes ya saben Si quieren comprar a este niño O cotizar precios Pueden venir aquí A este local Que es en la Gran Colombia Y Manzaneros Así que muchachos Ahora sí me despido Y como siempre Manténganse seguros En esta temporada Y manejen siempre Con precaución Chau chau Chau